Música Hey que tal amigos de Youtube, tengan ustedes un excelente día Bueno ya tenemos los 4 primeros tomos de la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel Ya nos hemos ordenado en orden numérico Y bueno entonces el que toco hoy día corresponde a la quinta entrega Que sale los días lunes con diario El Comercio Aquí en el Ecuador Bueno esta de aquí es la quinta entrega Bueno tocaría el Capitán América a 9.99 Son tomos recopilatorios Aquí está, historiador y dibujante Y bueno sin más podemos observar la protección plástica Que lo cubre Dice aquí recopila el Capitán América volumen 3.1.7 Bueno entonces vamos a revisarlo Y sin más le quitamos la pequeña protección que tiene Que está, el plástico Que lo recobre Y vamos a ver Podemos observar que está ambientada Bueno en hechos de la segunda guerra mundial Se pueden observar elementos del mismo Y bueno vamos a seguir revisando el interior Este corresponde el tomo en el lomo El número 44 Con el que tú sabes puedes formar una figura Una digamos No figura sino un póster Con todos los lomos De cuando haya recopilado Todos los tomos de esta colección Bueno aquí está una breve synopsis Como siempre Y sin más procedemos a abrir el contenido del mismo Aquí están portadas Capitán América parte 1 Podemos realizar breves historias previamente El previamente como siempre vale la pena leerlo Para saber de que se trata O de que cómic precede esta historia Y bueno aquí tenemos a Capitán América en acción Vemos a Granero Rojo Bueno no he leído esta historia Así que según lo que veo Parece que acontecen hechos duros y pasados ¿No? Presentes y pasados Bueno se ve muy bien Muy bien los dibujos Aún no lo he leído Este cómic si no lo he leído para nada Así que lo voy a leer Para apreciar la historia Que contiene este excelente tomo Que como les digo Vienen los días lunes Bueno acá en el Ecuador Y vemos a Cosbos Que nos reprime bastante Similitud con la película Como les digo Bueno o la película de Sebastián Que sería lo más propio Bueno entonces seguimos viendo El contenido Bueno aquí podemos ver Hechos De Capitán América Shield Y demás Una buena recopilación Aparentemente Muy buenos dibujos Bueno a veces No se puede abastecir Mucho de una historia Solamente por los dibujos No más que todo Por la narración Del mismo Del mismo La propia historia En sí Entonces aquí tenemos Vean se ve Se ve unos dibujos espectaculares Las galerías de arte Del mismo Es lo que contiene Este Este tomo Este tomo recopilatorio El Capitán América Soldado del invierno Bueno eso es todo Allá vamos por el quinto Quinto tomo Este es el viernes Como les digo El 44 Y al juntar todos los 60 tomos Estaremos formando Una imagen Completa Con todos nuestros Superhéroes Marvel Al juntarlos todos Entonces Bueno Viene el 44 Junto al 43 Y ya podemos ver Parte O bueno El pedazo izquierdo De Spiderman Lógicamente Con la típica pose De lanzatelarañas Bueno Como está aquí Ya se está formando Ya van 5 Los 5 primeros tomos Que han salido En este lanzamiento Aquí en el Ecuador Bueno Espero que les haya gustado Este video Adiós ¡Suscríbete al canal!